Médico To on the Mizube Stuff will enact Is Tup Grass Jump A There Jucre Tupacupac Está en la moda Ese tupe ni que viene dando la joda Todas las tiendas se llenan de cola de día de noche las 24 jodas Ese canamelo los tiene rival todas las bebidas lo quieren probar que ya no resisten lo van a comprar neuros espastilla con papelito suave sabecito ellas le quitan al caramelito lo pasen de pa de pa de pacito Le meten la nariz para sentir solo cinco Que color tú pidieras Mami, chula, qué caramelo te gusta Chupa, chupa Mami, chula, qué caramelo te gusta Chupa, chupa Mami, chuma, qué papi, estás regalando Mami, chula, qué caramelo te gusta Mami, chula, qué caramelo te gusta Toda la bebida pide su caamelo Dejé ser revivéridos, se ganó un ganador Cuando va para dar y color Tienen que su bobo Cuidado con la boca de que te dan con no Todas los chupan, todas los mamán Al caamelo, todas les bajan Cuando el cajera casi se mata El chupa, chupa, es la boca que anda Cuando mami me lo pide con placer es mi deber Cuando no tengo dinero yo no sé qué voy a hacer Tengo que rendirle, no la quiero perder Porque todo es chico, no la llena me quede meter ¿Qué color tú pidieras? ¿Qué color tú pidieras? ¿Qué color tú pidieras? ¿Qué sabor tú quisieras? ¿Qué color tú pidieras? ¿Qué sabor tú quisieras? Mami, chula, qué caramelo que gusta 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 Mami, chula, qué caramelo tú gustas Mami, chula, qué caramelo tú gustas Chupa chupa, chupa, la vida encantando Ay, con esto chupa, chupa Y buscando, baleando, bien asaboreando Las chupa chupa se están habituando Ayer una perla se estaba robando Chupa chupa, chupa Es demasiado, estoy asombrao Todas las tiendas se han agotado No es chupa chupa tan policiao Los vendedores han cotidado Todas las bebidas han enfermao Hasta las monjas se han enviciao Ayer una anciana me chungorao Porque en sumarse va a dar viajao Mami chula, que caramelo te gusta Chupa chupa, chupa Mami chula, que caramelo tú gustas Chupa chupa Mide mami que papi está regalando Chupa chupa La vida encantando Ay, con esto chupa Mami Ozunk ha Chimpa Chumpa Chumpa Mami Ozunk ha Chimpa Chumpa Mami Ozunk ha Chimpa Chumpa chompa Mami Ozunk ha Chimpa Chumpa Mire mami que mami está regalando su Chumpa chumpa Mustabe Chumpa Chumpa Νavía ¡Suscríbete al canal!